La economía en primer lugar es producir, es la producción. Es una disciplina, es una ciencia, es un arte destinada a administrar la producción. Entonces el origen del concepto de economía y la economía en la práctica es eso. Ahora, el problema es que la manera de producir y todo lo que rodea a la producción se ha ido haciendo cada vez más complejo y por el otro lado no intervienen en la producción solamente los que producen, sino también los dueños o los patrones o los que manejan a los que producen. Por ejemplo, en el mundo donde vivimos hoy están los obreros, están los trabajadores, están los capitalistas. Entonces el obrero o el campesino o lo que sea produce. Produce una tonelada de trigo, produce una pequeña lámpara, él produce cosas. El problema es que para producir es necesario utilizar máquinas. Si hay que tener trigo es necesario conseguir las semillas, tener tractores. Entonces, a todas esas cosas que son necesarias para que el trabajador produzca es lo que se suele llamar capital. En general, podríamos después decir de qué tipo de capital se trata, pero es así. Bajo el capitalismo, el sistema de producción consiste en que el trabajador produce y como para producir es necesario que existan las máquinas, las materias primas y todo eso, el capitalista es el dueño de esas máquinas, el que trae las materias primas y que incluso dispone de dinero como para pagarle el salario al trabajador. Entonces él pone todo ese capital, pone al trabajador a producir y de ahí sale un producto. El precio de ese producto que se vende en el mercado tiene que ser suficiente en el capitalismo como para que se pague todo lo que se gastó en las máquinas, en las semillas, en todo lo que sea para producir, pagarle una cantidad de dinero al trabajador y el capitalista no hace todo eso porque simplemente le gusta la producción, sino lo hace para obtener dinero él. Entonces el capitalista lo que hace es no pagarle al trabajador todo lo que queda entre el valor de lo gastado en las máquinas y la materia privada y el precio, le paga menos que eso y se queda con una parte que es el beneficio del capitalista. En términos muy técnicos, pero que no vienen al caso, se llama eso la plusvalía, pero vamos a olvidarnos de ese concepto que es muy difícil de retener, ¿no es cierto? Pero entonces cuando uno ve el precio de cualquiera de las cosas, de este sillón, de cualquiera de estas cosas, eso se está componiendo básicamente de tres cosas, de todos los insumos que se usaron para producir, de lo que se gastó en maquinaria para producirlo, todo eso, del salario del trabajador y del beneficio del capitalista. O sea que en realidad el capitalista es un parásito que se está aprovechando del hecho de que el otro pobre trabajador no tiene como él hacer la producción porque no tiene la suficiente riqueza como para conseguirse las máquinas, las materias primas y todo eso, ni tampoco si se juntaran los 100 obreros que están trabajando en una fábrica, tampoco disponen de eso. El capitalista aprovechando con ese privilegio que él tiene, explota a los trabajadores, o sea les paga un salario que es menor que el valor de lo que están produciendo. Entonces es un ladrón, o sea le está robando, pero es un robo que lo ha legalizado la sociedad capitalista. El capitalismo eso es legal, ese robo es legal. Esta es una sociedad fundada en el robo, pero el robo ha sido legalizado, digamos, esa sería la cuestión. Entonces, los que pelean contra el capitalismo no están planteando ninguna locura, sino una cosa muy razonable, que es sacarse encima de este señor parásito y que los trabajadores puedan perfectamente usar esas máquinas, usar todo eso para producir y que ellos se queden con el producto de su trabajo. Incluso la cosa se complica mucho más en el capitalismo, muy probablemente el capitalista, para tener esas máquinas y para conseguir esas materias primas, tuvo que conseguir dinero en algún lado, probablemente tuvo que pedir un préstamo en un banco o algún otro capitalista que le tenía el dinero y se lo prestó a él, al cual él tiene que pagarle una tasa de interés. O sea que está el parasitismo del capitalista y el parasitismo del financiero que le da el dinero al capitalista. Ahí hay dos parasitismos, ese pobre trabajador al final termina trabajando ya, no para un parásitismo, sino para dos. La cosa se complica más todavía porque para vender ese producto, que la gente lo consuma, aparece un tercer personaje que es el comerciante. O sea que ya tenemos como tres que están viviendo de uno que es el que produce, ¿no es cierto? La economía trata de todos esos temas. Trata del tema de la producción, trata del tema de los insumos que intervienen en la producción, de la comercialización, del aparato financiero que es necesario para que ese sistema productivo funcione. Entonces hay una disciplina económica, una teoría económica, una ciencia económica que se aprende en las universidades. Se vende el producto en el mercado, ¿no es cierto? Eso se llama una mercancía. Por ese producto se paga un precio, ¿no es cierto? Ese producto no se pondría a vender en el mercado si no serviría para algo. O sea, yo no te puedo vender a ti, no sé, un papel así retorcido con dos agujas clavadas. Bueno, yo te puedo explicar que eso te trae suerte en la vida. Incluso así, explicándote eso, te estoy mintiendo, le estoy dando un valor de uso a eso. Yo digo, esto tú lo usas para que tengas suerte. Esto es una cosa rara. Lo normal es que por ejemplo, esta taza, yo la uso para poder ponerle café acá adentro. O sea, tiene una utilidad. O sea, detrás de todo el valor de cambio, o sea, de lo que uno está pagando por un producto, se está escondiendo una utilidad que ese producto tiene, ¿no es cierto? O sea, en realidad lo que nosotros estamos produciendo son valores de uso. Y a esos valores de uso se les pone un precio, y ese precio sirve para todo ese proceso que yo te dije antes, para que a un pobre que es el único que produce le den alguna cosa para que siga produciendo, y un grupo de señores que se llevan el dinero porque se están aprovechando de que consiguen ellos el dinero, de que consiguen las máquinas, de que consiguen las materias primas y todo lo demás. Es una locura porque es el patrón de consumo que te está llevando, que está produciendo mucho más cosas que las que realmente se necesitan. Eso hace consumir mucha energía. Los recursos petroleros se están agotando en el mundo. O sea, hacen producir muchas más cosas que las que son necesarias. Entonces, por un lado podemos tener penurias porque los productos resultan que son cada día más caros, porque la energía es cada día más cara, pero en realidad podríamos ser perfectamente bien y ser felices produciendo menos cosas, que los trabajadores incluso necesitan trabajar 10 horas por día. Podemos trabajar menos, menos horas por día, dedicar más horas a vivir con su familia, con sus amigos, ser felices. Es decir, eso es posible, trabajar menos y vivir mejor. Porque el capitalismo es no solo esta explotación que yo te estoy diciendo, sino la locura que acompaña a la explotación. Yo para explotar tengo que volverte loco. Porque al volverte loco, o sea, no entender que lo que estás haciendo, te estoy diciendo que aceptes un salario de porquería para que consumas porquería. Primero tengo que volverte loco para que consumas porquería. Entonces tú aceptas cualquier condición de trabajo para tener esta computadora de un giga de RAM. ¿No es cierto? Y yo, ¿para qué querés una computadora de un giga de RAM? Porque yo quiero toda clase de, como se llama, de automóviles cada día más veloz. Un automóvil que va a 250 kilómetros por hora. Y cuando ya es un trabajador bien pagado, un clase media, quiere tener dos automóviles. Entonces el resultado es que Caracas no podés transitar. Que es mejor ir de pie de un lado a otro que ir con un automóvil. Es mucho más barato y sería mucho mejor que haya mucho transporte público. Metro, mucho metro y mucho transporte público. ¿Y para qué querés el automóvil? Solamente para alguna emergencia. Pero lo que pasa es que yo te meto a vos en la cabeza que vos sos un individuo poderoso si tenés un automóvil. Yo soy, incluso se vende el automóvil, por ejemplo, con una mujer que muestra las piernas o eso. Hasta se hace la imagen erótica de todo eso, ¿no es cierto? Es una especie de locura. Entonces yo si te vuelvo loco, te hago trabajar como un loco para comprar porquerías. Lo que nosotros los socialistas, los comunistas proponemos en este siglo es que podríamos vivir mucho mejor con una menor producción, trabajando menos, viviendo con más esparcimiento, más felices y ya está. El tema es que el trabajo se ha hecho cada vez más complicado, además de más complejo, más complicado. Y una necesidad para que eso ocurra es que es necesario que alguien monopolice el conocimiento. Muchas de estas cosas sencillas que yo te estoy diciendo se pueden producir con menores recursos técnicos, con técnicas más sencillas al alcance de todo el mundo. O sea, lógicamente, si vos, por ejemplo, un campo, lo que es explotar con esas maquinarias que miden 30 metros, esos tractores gigantescos, con siembra directa, glifosato, semillas transgénicas que le compras a Monsanto, y todo eso implica que tenés que tener ingenieros súper sofisticados, agrónomos y cuantas cosas. Pero una producción agrícola que serviría para alimentar simplemente a la gente, se puede hacer con recursos técnicos al alcance de todo el mundo. O sea, no es necesario tampoco tanta locura tecnológica, se puede con tecnologías mucho más sencillas. Y desde ya, por supuesto, toda la tecnología militar vamos a tirarla a la basura. O sea, un mundo socialista es un mundo sin guerra, un mundo sin militares, sin nada de esas cosas. Entonces, yo qué sé, los tipos que te hacen esos aviones que hoy en día, estos que están usando, los americanos, que un tipo desde una computadora en Texas te está bombardeando, él mismo en una pantalla bombardea Afganistán, en otra bombardea Libia, y en otra te están bombardeando el Irak. Y en otra pantalla está jugando en algún juego, vaya a saber, y por ahí se confunde y bombardea donde no tiene que bombardear. Eso es una sofisticación tecnológica absolutamente absurda. Entonces, más bien lo que nosotros planteamos es una simplificación de la vida, una vida más sencilla, accesible a todo el mundo, más libre, ¿no es cierto?, más democrática, menos enloquecida la gente, así nomás. El banco, en principio, es una institución que toma dinero de la gente, es lo que se llama el ahorro de la gente. A ti yo te pido, ahora poneme, yo te abro una cuenta de ahorro, tú pones el dinero ahí y yo te estoy pagando el 3% anual, pero si vos mismo vienes a mi banco y me pides un crédito, te estoy cobrando el 6%. Entonces, se están ganando con esa diferencia entre lo que pagan y lo que también roban. Y lógicamente, cuando le están dando un préstamo a una empresa para que compre máquinas, ¿cómo paga la empresa eso? Lo paga con la venta de sus productos. ¿Y qué es la venta de sus productos? Además de lo que pagan en maquinaria y todo eso, lo que pagan en salarios y lo que le están robando a los obreros. O sea que en realidad, un banco que participa con el propietario de la empresa en el robo a los obreros, le están robando entre los dos, porque el capitalista no le paga con su miseria, le paga con la miseria del trabajador. Si las tasas de interés suben del 6% al 8%, lo va a decir, mire, si hubiera una tasa de interés, los costos financieros son muy altos, tenemos que reducir los costos salariales. O sea que el que lo paga siempre es el hombre que trabaja, ¿no es cierto? Ese es el tema de los bancos. ¿Qué es lo de la bolsa de valores? Bueno, la bolsa de valores es simplemente que una empresa quiere comprar máquinas, quiere expandirse o quiere hacer negocio, necesita dinero, no dispone del dinero y hace lo que, digamos, una cosa muy parecida al banco. O sea, yo vendo acciones en el mercado, las cotizo en la bolsa, entonces acciones que yo vendo teóricamente te dan la posibilidad, es decir, yo que estoy vendiendo es una participación en la empresa. Una acción de dos dólares es una acción que son dos dólares y la empresa, suponete vos, vale un millón de dólares. Entonces yo tengo dos dólares de un millón. Soy dueño del 0,000, tengo ese papelito. Por ejemplo, si tengo tan poquitito, yo soy un simple accionario muy chiquito, yo no tengo derecho a estar, para estar en el directorio de la empresa tendrás que tener por lo menos un 10% de participación, que sea ya un gran capitalista. Si sos un pobre diablo, entonces vos tenés y tenés que esperar los beneficios. Los beneficios es lo que va a declarar la empresa y la empresa va a declarar los beneficios en base a dos cosas en general. Si son empresas que cotizan en la bolsa. Primero, no declarar beneficios tan bajos, porque si son muy bajos, la gente no va a querer comprar las acciones. Pero tampoco va a querer repartir beneficios muy altos, porque ellos quieren usarlo para ellos. El grupo que concentra, que dirige esa empresa, no quiere andar repartiendo el dinero entre los tontos como puedo ser yo, que compra una acción. Entonces ellos hacen ese juego, donde te venden una acción, y bueno, algún dinerito podés ganar, pero normalmente el juego de la bolsa es un juego donde intervienen las empresas, que hacen esto que te estoy diciendo, están los especuladores de bolsa, que son los que compran paquetes grandes, en algunos casos compran paquetes para tomar la propiedad de alguna empresa, o sea, para llegar a tener el 20% del directorio, pero normalmente un especulador de bolsa juega a la bolsa para ganar dinero y nada más. Compra y vende, compra y vende, compra y vende, entonces ahí está la empresa que hace este juego que hablamos, el especulador que compra para vender y vende para comprar, y la víctima es el pobre, sería yo, el pobre idiota que compra. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen? Subir el precio de una acción. Compran, compran, sube. Compran los tontos, venden. Eso derrumba. Hacen esos juegos. Entonces, al final de la historia siempre lo mismo. ¿Quién paga todo eso? El pobre idiota que está trabajando. O sea, entonces yo te pongo a la empresa, al jefe de la empresa, al banco, al comerciante, ahora te pongo también al especulador financiero, ya son cuatro que están viviendo de uno que es el que trabaja. Lo que pasa es que el campesino no vio nunca el Producto Bruto. ¿Tú has visto alguna vez el Producto Bruto? Nadie lo vio. Es una abstracción, es un invento de los economistas. O sea, el Producto Bruto es todo el valor de la producción. Se hace anual, ¿no es cierto? El trimestral, el Producto Bruto Anual, es el valor de todo lo que se produce en un año, ¿no es cierto? Restándole, por supuesto, el precio de todos los insumos que se usaron. No se usa el valor, digamos, bruto total de la producción, sino el neto que te queda entre lo que produciste y lo que usaste para producir. Entonces, eso te da el Producto Bruto. Ahora, el Producto Bruto, la otra cara del Producto Bruto son los ingresos. El Producto Bruto, suponente, son mercancías. Y las mercancías, el dinero, digamos, que usas para comprarlas. ¿Quién se queda con ese dinero? Los bancos, los obreros, los empresarios, los funcionarios que cobran un salario. Eso se reparte de esa manera. Entonces, suponente, a vos te dicen, bueno, el Producto Bruto aumentó 10%. Ah, bueno, tú puedes sentir muy feliz. Porque dicen, el Chile aumentó 10%. Patriotismo chileno, dice, ah, qué alegría para el país. Ahora, ¿cuánto le tocó a ese obrero el 10%? Si resulta que es un sistema donde al trabajador se le paga poco, eso, lo que los economistas dicen, hay una muy fuerte concentración de ingresos. Entonces, vos podés tener un país donde el producto crece 2%, pero que hay una distribución bastante democrática de los ingresos, y ese 2%, por ahí el trabajador agarra el 0,5% de eso. Y tenés un país donde hay una brutal concentración de ingresos. Creció el 10% y el trabajador tiene el 0,001 o nada. Muy poquito de todo eso. Entonces, hablar de que el Producto Bruto subió o bajó, para el común de la gente, no quiere decir gran cosa. Incluso podés tener casos de que el Producto Bruto está estancado, no crece, pero que aumenta la distribución del ingreso, entonces la gente vive mejor que antes, hasta que baja. Yo te puedo decir que, por ejemplo, baja 1% el Producto Bruto, pero aumentan los salarios, entonces la gente por ahí vive mejor con un Producto Bruto más chico. Otro caso que te voy a dar, yo te decía al comienzo que se producen un montón de porquerías que no sirven para nada. Entonces, yo qué sé, podríamos no producir esos automóviles de lujo, o no producir todas esas cosas. Eso quiere decir que tendríamos un Producto Bruto más chico. Pero probablemente implicaría que los trabajadores tendrían que trabajar menos horas por día por un salario igual o mayor. Entonces, con menos Producto Bruto, la gente va a estar mucho mejor. La gente, lo estoy diciendo, la mayoría de la población, no la minoría de locos que creen que construyen su felicidad sobre la base de la desgracia de los demás, ¿no es cierto? Darle a Dios lo que es de Dios y darle al César, como se llama César lo que es del César, lo que el socialismo plantea de sus orígenes es que darle al trabajador lo que le corresponde, porque es todo producto del trabajador. Yo te estoy diciendo a ti que, por ejemplo, va a producir, no sé, una tonelada de trigo, yo necesito semillas, pero las semillas salieron de una producción anterior de trigo de la cual yo saqué las semillas. Yo estoy usando un tractor, pero ese tractor hubo un trabajador que lo produjo. Entonces, todo es trabajo. El tractor es trabajo, como se llama, la semilla es trabajo, y el hierro que se usó para producir el tractor es producto del trabajo, es todo trabajo. Y el trabajo es un trabajador que trabaja, no trabaja alguien que no trabaje. Entonces, lo que los partidarios del socialismo planteamos es que vuelva la cosa al trabajador, que si el trabajador que es el que produce sea él el dueño de su producto, que no sea el dueño alguien que no produce nada. Esta es muy sencilla. No hay nada complicado en eso. O bien, los dueños son los trabajadores, en términos muy teóricos se dice eso, la propiedad social, pero vamos a hablarlo de una manera llana, o la propiedad de los trabajadores, o la propiedad de los capitalistas. Si la propiedad de los trabajadores, los trabajadores pueden tener dos formas de propiedad. Una es la propiedad directa del trabajador que está produciendo ese producto. Pero lo que pasa es que ese producto también tiene insumos y tiene máquinas que lo han producido otros trabajadores. Entonces, es necesario lo que podríamos llamar un acuerdo social, ¿cierto? para que ningún grupo de trabajadores explote a otro grupo de trabajadores. Entonces, la propiedad directa es una de las componentes, la otra es lo que llamaríamos la propiedad social. Eso quiere decir que para que haya una sociedad socialista tiene que haber un grado de solidaridad social, de racionalidad social, para que los productores, digamos, se pongan de acuerdo, todos juntos planifiquen, a través de distintos organismos que crean y eso, y entonces se reparte el trabajo, se reparten los insumos, las máquinas y todo lo demás, y los trabajadores producen. Eso haría el socialismo, el mensaje que trae es que con eso se consigue que los trabajadores vivan mejor, porque es evidente que si ya no está el capitalista que se está llevando un tanto por ciento, ni el usurero, ni el comerciante, ni todo, el trabajador viviría mejor. Probablemente, no probablemente, sino seguramente, si no hay esa necesidad del capitalista de acumular beneficio como un loco, realmente la utilidad de un producto sería lo que determine la producción y no el marketing, no eso que sirve para producir permanentemente cosas que reemplazan otras cosas que cumplían la misma función. Por ejemplo, yo te estoy vendiendo una computadora que te estoy convenciendo de que tiene que tener una memoria RAM de un giga, ¿no es cierto? ¿Y yo para qué quiero una memoria RAM de un giga? Si yo estoy escribiendo un texto, mandando un mail y todo eso. Yo podría vivir y ser muy feliz con 128K de memoria. Esto yo necesito, esto quiere decir que podríamos producir menos cosas, yo necesito producir una computadora cada tres minutos, podría producirla una por año, e incluso bien sólida, que se pudiera reparar y todo eso, y cumple con las necesidades. El 90% de la gente que usa computadoras podría funcionar con computadoras que hoy el sistema deshecha porque dice que no sirven, que son obsoletas, no se sabe para qué, ¿por qué son obsoletas? Incluso el sistema no de Microsoft, pero si no los sistemas libres, tipo Linux y eso, arman sistemas operativos que funcionan con eso, con 128 megas, que son de una velocidad que no lo tiene Windows, que no tiene virus. El tema de la economía es una abstracción, la disciplina económica es una manera muy parcial de ver la realidad. Precisamente los creadores de las doctrinas del socialismo, Marx, entre otras cosas, él criticaba la economía o criticaba la sociología porque decía que la sociedad hay que entenderla como una totalidad, no se puede sacar una cosa de la otra, ¿no es cierto? Precisamente una forma de volver loca a la gente es parcelizarle su cabeza, es decir, somos felices porque el producto creció el 10%, por ejemplo. Entonces yo a vos te transformo en un animal económico, que sos feliz porque creció el 10%, pero vos también vas al cine, escuchás radio, querés comer, querés pasear, hay que ver toda la realidad social, o sea, todo ese fenómeno. Entonces ahí interviene el tema de la cultura y cultura es todo, cultura es comer, cultura es vestirse, la manera de hablar, de convivir, digamos, la cultura abarca la economía incluida, todo eso es cultura. Entonces, si yo simplemente lo que hago es sacar a los capitalistas de la empresa, y digo, la empresa es de los trabajadores, pero resulta que si los trabajadores no se han sacado encima la locura, ¿qué ha permitido que los exploten? Porque vos podés decir a los trabajadores los están explotando porque el ejército está, porque la policía está, por tantas cosas que dispone el Estado como para oprimir a la gente, pero si toda la gente se rebelaría, no hay policía ni nada que la pueda contener, ¿no es cierto? Esta es la realidad, porque hay un grado de domesticación cultural de la gente. Entonces, tú dices, bueno, yo le doy la empresa a los trabajadores, pero si los tipos siguen tomando whisky como loco, es que se han liberado en parte y en parte siguen oprimidos culturalmente. Entonces, el proceso de cambio real y auténtico es un cambio en este tipo de relaciones económicas, pero es un cambio en la cultura, más en general, en la manera de vivir, en el, ¿qué quiere decir ser feliz? Yo que sé ser feliz, ¿qué quiere decir? ¿Es tener dos automóviles, tres automóviles, estas porquerías o ser feliz es tener más tiempo libre, estar con mi compañera, mis hijos, conversar con los amigos, o eso, ser feliz. Digamos, volver a un mínimo de sensatez, lo cual reduciría la cantidad de tipos con problemas cardíacos, con estrés y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Uno a veces va a una zona rural y lo que inmediatamente uno, no una zona rural súper explotada, sino de gente que más o menos sobrevive relativamente bien y enseguida uno nota que la gente es de la zona rural porque tiene las caras menos tensas. Ese tipo hace un trabajito más regular, más tranquilito, tiene una idea, un control del tiempo mucho mejor, es más feliz que el otro que está loco como por ahí. Mira, yo vivo en una zona rural y por ahí hay gente que tiene un nivel de ingreso mucho más bajo que en la ciudad y es mucho más feliz y el otro loco gana cinco veces más porque quiere comprarse esa computadora que te dije, ese auto que no sabe para qué quiere un automóvil a 200 kilómetros por hora. entonces, si la revolución se reduce a cambiar solamente la economía, eso no es revolución, eso es cualquier cosa menos revolución. En el siglo pasado hubo honestos intentos de cambiar la realidad pero solamente centrando en la economía pensando que si simplemente si uno sacaba a los capitalistas de encima se sacaba al capitalismo. El capitalismo no son solo los capitalistas, es la cultura capitalista que te metieron en la cabeza. Entonces, había que sacar eso y eso no se hace así de un día para otro, es un proceso largo, es un proceso bastante complejo, ¿no es cierto? Pero que tiene que encararse todo al mismo tiempo, las dos cosas, las tres cosas, las cuatro cosas y además es más complicado todavía porque la liberación es no solo que los que se vayan los capitalistas no solo no consumir el whisky sino si yo digo que el tiempo libre yo lo quiero usar para convivir con mis hermanos, ¿no es cierto? Entonces hay que cambiar la relación, por ejemplo, entre el hombre y la mujer. Si la sociedad capitalista se ha fundado para la autoridad del patrón sobre los obreros se transfiere la autoridad del obrero sobre la obrera, ¿no es cierto? Y la autoridad de la obrera sobre el hijo y la autoridad de todos ellos sobre el viejito que ya no puede producir es considerado una basura. Entonces, también tiene que cambiar todo eso, tiene que cambiar las relaciones entre la gente, de la pareja, de los amigos, todo eso. Entonces, eso es un proceso cultural. Es como, yo diría, es el insertarse y el meterse en lo que llamaríamos una humanización a fondo de las relaciones entre la gente. Eso es. Y lo otro que es todavía más profundo y complejo y pero que también es sencillo de la última instancia de explicar es que no se trata solamente de reconciliar al hombre con el hombre o al ser humano con el ser humano. Yo estoy empleando un término bastante tradicional, ¿no es cierto? Sino, reconciliar al hombre con lo que él ha construido alrededor de sí, lo que se llama el medio ambiente. Que el medio ambiente no es un enemigo, eso es mi producto, eso. Entonces, reconciliarme con la naturaleza, pensar que yo voy a plantar un árbol no para mí, que eso lo va a tener mis hijos, mis nietos. Volver a esa idea de que la naturaleza y el hombre son una misma cosa. Entonces, todo eso es hoy en el siglo XXI el socialismo, eso es en el siglo XXI el comunismo. El comunismo es la expresión más radical, más consecuente del socialismo, ¿no es cierto? Entonces, los que nos consideramos comunistas en el siglo XXI planteamos las cosas de esta manera que es sencilla. Colorín colorado. Muchas gracias. 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 Gracias.